Invertir en la bolsa valores o en propiedades en los Estados Unidos. Soy Mauricio Ordóñez, experto en financiamiento para clientes internacionales en los Estados Unidos. Mientras las acciones en la bolsa valores son bien sabidas, que es una opción de inversión muy atractiva, no muchas personas consideran que el comprar propiedades residenciales o comerciales es también una manera de invertir sabiamente. El invertir en propiedades es la alternativa que ofrece menos riesgos que el invertir en la bolsa valores y se transforma en una mejor manera de diversificar tu patrimonio familiar. Esto depende de cada persona y se debe considerar su situación financiera, el riesgo, las metas y la tolerancia. Ambas formas de inversiones tienen diferentes riesgos y oportunidades. Para invertir en bienes raíces se necesita un poco más de dinero, un poco más de tiempo, pero un ingreso pasivo y se valoriza a lo largo plazo. La inversión en bienes raíces se puede hacer con diferentes finalidades. Por ejemplo, en tu casa de vacaciones, en una propiedad de inversión o en compra y venta de propiedades para remodelar y vender, lo que en Estados Unidos llaman el flipping, pudiendo obtener una ganancia más rápida. O puedes invertir en propiedades comerciales con uno o más inquilinos. Por otro lado, las inversiones en acciones están sujetas al mercado, a la economía y a la inflación. El invertir en acciones significa tener una fracción de algo, pero el invertir en propiedades inmobiliarias quiere decir que eres el propietario del 100% del inmueble, colectas la renta en un 100% y además aprovechas la valorización de los inmuebles a lo largo de los años. En resumen, la inversión en bienes inmuebles es la inversión más segura. Y como la inversión puede hacerse con el apalancamiento y o la ayuda a los bancos americanos, es muy fácil el seguir incrementando el patrimonio familiar, ya que es una inversión tangible que es controlada 100% por el propietario. En cuanto a la parte impositiva, en bienes raíces, el tener inmuebles es muy favorable. Se tienen muchos beneficios taxables a favor de quien hace la inversión al momento de la venta, cosa que no sucede en las acciones en la bolsa de valores. Los pros de invertir en bienes raíces son un ingreso pasivo, ventajas deducciones taxables, se puede apalancar con la ayuda de los bancos americanos y la inversión está blindada contra la inflación. La historia dice que si hay inflación, los valores y las rentas aumentan. Soy Mauricio Ordóñez, experto en financiamiento internacional, el presidente y socio fundador de Q Capital, un banco americano en los Estados Unidos. Gracias por ver el video.